Buenos días, nuestro emprendimiento tiene un apoyo social, por eso estamos estructurando este emprendimiento. Queremos ganarlo para poder hacer el apoyo a nuestros alumnos. ¿Qué haremos con el dinero? Poder comprar un instituto para poder apoyar a la gente con discapacidad. Y estamos haciendo un apoyo social en la parte positiva de los hombres, también de las mujeres vulnerables. Gracias.